Ser artesana y artesano en nuestro país es mantener viva la historia de nuestros ancestros de frontera a frontera. México es un país único, mágico, con una creatividad original, capaz de plasmar sus costumbres, tradiciones, creencias y anécdotas en piezas artesanales que definen a cada pueblo, a cada región y a cada etnia. Al hablar de México, una referencia obligada son los huipiles, rebosos, cerámicas, barros, pieles, hilos, texturas y figuras. Es aquello que nos identifica ante el mundo y para enaltecer su esfuerzo por preservar nuestra cultura a través de sus piezas, les conmemoramos con un día inspirado en esos diseños únicos que proceden de mentes creativas y manos mágicas. Esta iniciativa está inspirada en las maestras y maestros artesanos del estado de Oaxaca y del país. Aquellos hombres, mujeres, jóvenes, incluso niñas y niños que nos cuentan sus sueños, emociones, mitos y leyendas que retratan la belleza de nuestras riquezas naturales y siguen construyendo el mosaico cultural en todas las regiones de nuestro estado y del país. Octavio Paz decía que las artesanías dan lecciones de sociabilidad, sensibilidad y fantasía. La mayor parte de las artesanías de nuestro país son herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, forman parte importante de la identidad histórica, siendo las artesanas y los artesanos quienes mantienen viva esa historia y la escriben a diario en cada pieza que elaboran. En nuestro país se encuentra una conformación pluricultural reconocida en el artículo segundo de la Constitución y cada región tiene artesanas y artesanos que no dejarán morir nuestras tradiciones y las transmiten de generación en generación. México es el tercer país más importante en la actividad artesanal, competitiva en calidad, variedad y belleza. Las artesanías nos representan dentro y fuera del país con orgullo. En México, según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural, hay más de 12 millones de personas dedicadas a la elaboración de artesanías, de las cuales el 67% viven en condiciones de pobreza. Asimismo, se identificó la labor de más de 5 millones de mujeres artesanas. Las artesanías representan una contribución del 17.8% del Producto Interno Bruto del Sector de la Cultura, equivalente al 0.6% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto significa más de 110 mil millones de pesos. En cuanto al sector turismo, la aportación de las artesanas y de los artesanos es de poco más de 62 mil millones de pesos, lo que los hace generadores de economías que contribuyen al desarrollo de las regiones. El sector artesanal es una actividad económica que tiene componentes de autoría y propiedad intelectual y representa un componente importante del patrimonio cultural y material de un pueblo. Ser artesana o artesano en México implica tradición, identidad cultural, sentido de pertenencia, corresponsabilidad social y respeto por la madre tierra. Por lo tanto, es fundamental otorgar el reconocimiento y apoyo a este sector. Por todo lo expuesto, me permito presentar a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de marzo de cada año Día de la Artesana y del Artesano. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y todo el amor y todo el cariño a las artesanas y a los artesanos de nuestro México. Es cuanto, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!